Seguimos en esta interesantísima conversación con William Brownfield y quería hacer referencia a una investigación reciente que publicó CNN con respecto al aumento que se ha detectado de las operaciones de narcotráfico desde Venezuela y hablaban de un aumento de 50% entre vuelos irregulares que según un funcionario militar que cita la investigación pues estarían vinculados con las redes del narcotráfico y usted hablaba de la presión en el bloque pasado, de esa presión que es evidente que se está ejerciendo por distintos flancos económicos y diplomáticos. ¿Hay alguna relación, es posible que haya una relación entre esa presión, ese cerco que se está levantando contra el régimen de Maduro y el aumento en las operaciones de narcotráfico, la necesidad de flujo de caja no podría generar más bien este hecho colateral de aumentar la necesidad de más exportación y de más facilitación de las operaciones de drogas? Sí, mira, es posible. Mi análisis es el siguiente. Comenzando alrededor del año 2009-2010, la cantidad de transporte de drogas ilícitas de Venezuela por aire hacia el mercado en América del Norte fue masiva. En otras palabras, la gran mayoría del producto que llegaba a los Estados Unidos proveniente de Colombia pasaba por Venezuela y llegó por lo menos hasta América Central en avionetas. En el año 2012 comenzamos nosotros, Estados Unidos y la DEA y mi gente en el Departamento de Estado, un esfuerzo, una campaña por un año más o menos para cortar el puente aéreo como lo llamábamos. Y la verdad es que tuvimos bastante éxito. Habíamos reducido en 2013-2014 por más de 95% todo eso. Y básicamente por unos cuatro años los traficantes no usaban la ruta aérea de Venezuela para su producto. Ellos volvieron al Pacífico Oriental y pasaba el producto principalmente por el Pacífico y la costa oeste de América Central y México hacia los Estados Unidos. Comenzando hace un año más o menos, que coincidentalmente es también cuando se aplicaba más presión, más sanciones al régimen de Nicolás Maduro, se detectó un aumento otra vez del transporte aéreo de producto ilícito por Venezuela, de Colombia por Venezuela hacia los Estados Unidos y eventualmente hacia Europa también. ¿Y hay vínculo entre los dos? Es totalmente posible. Y puede ser por dos razones. Uno, que el régimen mismo busca más recursos ya que tiene menos de los recursos tradicionales del pasado. Y dos, que el régimen ha perdido el control que quizás tenía hace cinco años sobre sus propias instituciones. Porque solo un idiota no sabe que si se puede hacer tanta actividad aérea en Venezuela, algunas autoridades deberían estar informados de lo que están haciendo. Y puede ser que si ellos no aceptan instrucciones de Caracas, porque creen que Caracas básicamente ha perdido control, que eso explica también. Combinación de dos cosas. El régimen central necesita más recursos y ha dado la luz verde. Y el régimen central ha perdido su capacidad de controlar en varios estados de Venezuela lo que hacen las autoridades y los líderes locales. Eso por lo menos es mi análisis de la situación en este momento. Ahora, se ha denunciado mucho la participación de altos rangos del régimen de Maduro en estas operaciones del narcotráfico. ¿Esa podría ser una de las razones por las cuales no le retiran su apoyo al régimen? Puede ser. Puede ser que es una de las razones. Lo que he dicho yo en el pasado es que en este momento Venezuela no es un narcoestado, porque un narcoestado sugiere un estado cuyo gobierno es controlado efectivamente por narcotraficantes. Venezuela... ¿Usted no cree que Nicolás Maduro sea narcotraficante? Es una mafia estado. En el sentido de que no está limitado solamente a la droga ilícita. Cualquier tipo de actividad ilícita se puede procesar en Venezuela por el gobierno. Tráfico de armas, tráfico de oro ilícito, tráfico de personas, tráfico de leña. Si es criminal, entonces hay mecanismo, hay organización en el gobierno venezolano que lo apoya. Y en ese sentido es peor que un narcoestado. Ojalá que fuera solamente un narcoestado. Eso es el problema que veo yo en este momento. Ahora, ha dicho la exfiscal Luisa Ortega Díaz, la fiscal general de la República, dijo en este espacio y ha dicho en otras oportunidades que Cilia Flores estaba directamente vinculada con las operaciones de narcotráfico. ¿Usted cree que Cilia Flores o Nicolás Maduro directamente tengan la vinculación en estas operaciones ilícitas? Es un hecho conocido que familiares de la primera combatiente fueron detenidos y ya están procesados en un tribunal en el Distrito Sur del Estado de Nueva York por el narcotráfico. y han admitido muchos elementos de eso. Eso es un hecho concreto e histórico. Más que eso, tengo mis sospechas y no estaría sorprendido de ninguna manera si en algún momento habría un anuncio público de la participación del distinguidísimo don Nicolás y la primera combatiente en el tráfico de la droga ilícita. No voy a decir que en este momento puedo confirmarlo, pero sí puedo decir que no ofrecería ninguna sorpresa para mí si fuera anunciado en algún momento. Fue detenido el exdirigente de inteligencia y contrainteligencia militar de Hugo Chávez y en épocas de Maduro también Hugo Carvajal. Se cree que él tiene muchísima información relacionada con las operaciones de narcotráfico y con otro tipo de delitos. Y él ha decidido no aceptar la extradición hacia Estados Unidos. Entienden los vinculados con el caso que porque desde Estados Unidos no se ha flexibilizado la posibilidad de algún tipo de negociación que le pueda reducir la pena por las investigaciones que tiene adelantadas en las cortes estadounidenses. Esto no podría generar una señal de desaliento para otros altos cargos que quisieran contribuir pero al ver que no se flexibiliza Estados Unidos en esta posibilidad pues decidan inhibirse. Sí. Este tipo de actividad siempre es bastante complicada porque hasta cierto punto, una vez más para traducir la expresión en inglés, hay que hacer un contrato con el diablo. No hay persona alguna que sepa yo en el mundo que duda que Hugo Carvajal es un hombre bastante malo. Lo que hizo él por años y años es, en mi opinión, repugnante y repulsivo. Pero, por la misma vez, a la misma vez tenemos que hacer un cálculo de decidir si él tiene información, si él tiene inteligencia, si él tiene algo de tanto valor que vale la pena aceptar algún tipo de arreglo con él para recibir el acceso a eso. Como dijo Churchill durante la Segunda Guerra Mundial, cuando sus críticos lo criticaban por tener una buena relación con José Stalin. Y Churchill dijo que si el diablo estuviera dispuesto a colaborar con él en contra de Hitler, él encontraría una manera para decir algo positivo sobre el infierno. Hasta cierto punto, eso es el cálculo que las autoridades de los Estados Unidos tienen que hacer. El grado de valor de lo que tiene Carvajal en contra de la repulsividad de lo que hizo él por más de 10 años. Y mi esperanza es que, sea lo que sea la decisión de mis ex colegas en el gobierno de los Estados Unidos, ojalá que sepan los militares, los oficiales de las fuerzas de seguridad que hay diferencias. Y una persona que no ha llegado quizás al grado de Hugo Carvajal puede tener una relación mejor, un acuerdo más positivo. En otras palabras, como dijo, como ha dicho y sigue diciendo, Juan Guaidó quiere trabajar con los militares y con la policía. Y creo que ese es el mismo mensaje del gobierno mío también. Interesante, embajador. Le pido que se vuelva a quedar con nosotros, por favor, para continuar con esta conversación con el embajador William Brownfield. Ustedes también manténganse. Ya venimos con más de Código 58. Código 58.